... ... Michi, está dentro de la línea. Sí, ahí lo van a detener. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Meganews Quintana Roo? Bueno, pues ya nos encontramos activos esta noche. Y bueno, pues ya las autoridades de la policía de Quintana Roo se encuentran en la región 90 Manzana 27, donde hace unos momentos fue encontrado el cuerpo de un hombre en el interior de una cuartería y bueno, pues al parecer tuvo una muerte violenta. Algunos vecinos refieren que la noche de ayer habían escuchado detonaciones de armas de fuego, pero lamentablemente, pues obviamente ante el temor de ser lesionados no salieron de sus viviendas y bueno, pues al parecer dos hombres y una mujer se les vio saliendo, corriendo para huir con rumbo desconocido. En estos momentos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, pues están en espera de que arriben personal pericial. Hasta el momento lo que trascendió de manera preliminar es que fue el casero que llevó a ese domicilio y bueno, pues al asomarse en una de las cuartos, que me imagino que tenía una ventanita ahí, bueno, pues se percató el cuerpo de un hombre en medio de un charco de sangre. Hasta el momento, bueno, pues las autoridades no han ventilado mayor información. Lo cierto es que se confirmó de que se trata de un hombre de una persona de sexo masculino y bueno, pues ya estamos en espera de que arriben personal pericial. Cabe mencionar que esta noche ha sido una noche ajetreada, bueno, pues ya que también en la región 510 se registró un hecho de violencia, bueno, pues vecinos al parecer se percataron que un abuelito había ingresado en una propiedad y bueno, pues esto aparentemente estaba siendo acusado de que intentaba violar a su hijastra. Hasta el momento, bueno, pues el hombre terminó en el hospital, bueno, pues ya que los vecinos descargaron su furia en él y bueno, pues ya dos detenidos y la graviada ya fue canalizada con las autoridades correspondientes. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo y bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el municipio de Benito Juárez. Hay en el cuerpo de una persona sin vida en una cuartería en la región 90, Manzana 27, en donde estamos en espera de que arriben personal pericial. Bien, pues esto es lo que está sucediendo, por mi parte eso es todo. Me desconecto para tomar mayores gráficas y mayor información para que usted lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.meganews.mx. Por mi parte eso es todo, nos vemos, hasta la próxima.